Perfume de gardenia, tiene en tu boca, bellísimo deseo de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas, ya vemos en tus cabellos, la luz en tu mirada. Tu cuerpo es la gracia, la luz, decídale, que vivirán las mujeres cuando te ven pasar. Y ya que tu alma, la virgen al cruzar, por eso es tu belleza, bellísimo cantar.